Bueno mi hermano, esta es una Forexplores motor 4.0 ¿Qué posición van los cables de bujía? La mayoría tiene los números aquí arriba, pero no los tiene los números Se le van borrando poco a poco, se le van borrando los números ¿Cómo es el orden encendido de este motor, el orden encendido de los cables? De este lado está facilito, de este lado Este viene siendo la bujía número 1, la primera de este lado La bujía de aquí, la de este lado Ahí no tiene peles, 1, 2 y 3, va así en filita 1, 2 y 3, en la bujía también, 1, 2 y 3 De este lado sí concuerda, de este lado concuerda Bueno, el primero viene siendo la bujía del medio, de este lado ¿Lo ves? El primero viene siendo la bujía del medio Y viene siendo la número 5 1, 2, 3, 4 y 5 Bueno, la primera va en la bujía del medio de aquel lado La segunda va en la última bujía La segunda Esta va en la última bujía Y la última de aquella va en la primera de aquí adelante Que viene siendo la número 4 Bueno, si entendieron Bueno, si entendieron Le explico otra vez La primera va en la bujía del medio La segunda va en la última bujía Y la última va en la número 1 de este lado Bueno, si entendieron Bueno, denle a like Y dejen que pasen los anuncios No corten los anuncios Dejen que los anuncios pasen Los anuncios es lo que le paga a uno Los anuncios Colaboren con los videos Y dejen que los anuncios pasen Para que le paga a uno Un porcentaje ahí Ahorita le damos a prender Cuando le pongamos los demás A este carro le cambié Los borritos de válvula Lo que llaman las gomitas de válvula Se la cambié Y es muy complicado Cambiársela por aquí arriba Así mismo Demasiado complicado Es más fácil bajar Las tapas de compresión Bájársela Es mejor Lo que llaman la culata Es mejor bájársela Se los recomiendo Es mejor bájársela Porque así es muy complicado Cambiársela ahí Este motor es complicado Las tapas de compresión Son de hierro Es mejor bajar Las tapas de compresión Y sale más rápido Y menos trabajo Bueno Ahora le damos a prender Bueno Esta es la mía Pero no se conecta con el scanner Ella prende con esta Pero no me hace los cambios Que ella es la que se carga Con la caja y el motor Bueno Ahí le pusimos la otra Le hicimos servicio La limpiamos Pero con esa no prende No manda chispa Y con la mía Prende al tiro Pero no se comunica Con el scanner Y esta tampoco quiere agarrar el scanner Este Dale a prender Ven No manda chispa No manda chispa Como si fuera Asensor de ciguñal Pero ella prende con la otra computadora A prender el tiro Con la mía A prender el tiro A prender Pero no reconoce el scanner No reconoce el scanner Tengo que poner la batería Con el switch abierto Para que pueda prender Prende pero fallando Cuando le pongo el bolne Tengo que poner el bolne Con el switch abierto Para que prenda parejita Porque si pongo el bolne Con el switch cerrado Prende todo fallando Prende con la computadora mía Pero con esta no No prende Ya le hicimos servicio La limpiamos Todo Pero no No tiene vida Ese es con chi Con chi o tendrá problema ¿Qué pasa?